Pues es que el tamaño ideal es el de mi esposo, entonces... ¿Y cuánto gana tu esposo? Una vueltica... ¿De dónde eres? De Manizales Manizales, o sea, aquí representando Calda, ¿cierto? Sí A mí me dijeron que las mujeres de allá mienten ¿Usted miente o no miente? Poquito ¿Cómo sé yo que usted miente poquito? ¿Cómo te lo compruebo? ¿Del 1 al 10 cuánto? Un 5 ¿Y qué tan fiel eres? Muy fiel ¿En serio? Sí ¿Segura? Totalmente ¿Al 100%? Al 100% Al 100% Eso dicen todas ¿Con ese cuerpazo cuántos novios tienes? Un esposo ¿Uno solo? Sí, mi esposo, sí Algo anda mal Ok, mi amor, la verdad, ¿usted cree que el tamaño importa? Esa es una excelente pregunta Pues ya que usted es medio altica Pues que usted está en el tamaño ideal como para mí, ¿cierto? Pues es que el tamaño ideal es el de mi esposo, entonces ¿Qué, mamada? ¿Cómo sé yo que tu esposo tiene el tamaño ideal? Pues es que solo lo sé yo Pero yo lo puedo saber Es que para mí es el tamaño ideal, entonces Pero ¿Cómo sé yo que es el tamaño ideal? Marico, que eres marico, de verdad, chico ¿Cómo haces tú? No sé Porque yo te digo que es el tamaño ideal Es el tamaño perfecto para mí Estás como muy enamorado Sí ¿Cuánto gana tu esposo? Hola Eh, no, 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 eso es privado No, no se puede